Para el DJ Abel, directamente de Marquilla Guerrero, ándale pues Vamos a verles y eso dice, a mi pueblo El pueblo nada nací, el pueblo nada nací Solo hay tristes están quedando Y los que vivían ahí, y los que vivían ahí Para el norte las están dando El pueblo nada nací, el pueblo nada nací Solo hay tristes están quedando Y los que vivían ahí, y los que vivían ahí Para el norte las están dando Quiero estar con esa gente, saludando a mis parientes Y contarles con orgullo que mi corazón es suyo Quiero estar con esa gente, saludando a mis parientes Y contarles con orgullo que mi corazón es suyo Y arriba las mujeres, esperas en esa noche Chuchuchuchuchu Esto es lo que no soy, esto es lo que no soy Regresar yo no consigo Te llevo a mi corazón, te llevo a mi corazón Chuchuchuchu Yo no te olvido Así es que yo salí, así es que yo salí Tiene un blanco de ilusiones Quiero regresar ahí, quiero regresar ahí Alegra en los corazones Quiero estar con esa gente, saludando a mis parientes Y contarles con orgullo que mi corazón es suyo Quiero estar con esa gente, saludando a mis parientes Y contarles con orgullo que mi corazón es suyo Quiero estar con esa gente, saludando a mis parientes Y contarles con orgullo que mi corazón es suyo Quiero estar con esa gente, saludando a mis parientes Y contarles con orgullo que mi corazón es suyo Y vuelve la sabrosura ¡Dale pa'lante y dale pa' atrás! ¡Dale pa'lante y dale pa' atrás! Y arriba las mujeres solteras en esa noche ¡Ayutra de los libres! ¡Vamos a moza! ¡Joy! ¡Vamos a moza! ¡Dale pa'lante y dale pa'lante y dale pa'lante y dale pa'lante pensar Gracias.